Música Nosotros hacemos una conmemoración que se hace a nivel internacional porque es el día de José Artesano Carpintero Queríamos saber cómo se conforma la Feria de Artesanos de Guaymallén No sé si nos podés contar un poquito sobre eso Bueno, nosotros somos una asociación civil que hace poquito estamos ya como inaugurando estamos debutando en nuestra personalidad jurídica y bueno, se conforma por presidente, vicepresidente, vocal, tesorero y la secretaria y bueno, y los participantes, somos alrededor de 25 participantes en total Y más o menos, ¿qué productos ofrece esta feria? Y acá podés encontrar, no sé, cuadros, madera acá hay de todo un poquito o sea, tratamos de que sea variadito porque tenemos público muy... que le gustan muchas cosas y que a lo mejor para su propia persona o para la casa entonces tenemos de todo un poco variadito de todos los materiales y de tipo también de artesanía Nosotros los artesanos del predio de la Virgen estamos todos los domingos domingos y feriados acá a partir de las 15 horas y hasta la nochecita el tiempo nos acompaña y nos quedamos hasta que se va la última persona que viene a tomar mat ¡Gracias! ¡Gracias! Somos pura vida Así que, como siempre tenemos que apuntar a la esperanza ¡Candombe de la esperanza! ¡Gracias! ¡Gracias!